Ayer vi a Jesús Que muy triste lloraba Pude oír sus lamentos Eran desesperados Me atreví a preguntarle El porqué de su llanto Me miró y con pena Él me dijo así Ya nadie se preocupa Por sentir mi presencia Solo van a la iglesia Porque tienen costumbre Ya no existen profetas Como en la antigüedad Nadie busca los dones Todos viven tranquilos Seguí hablando con él Y llorando me dijo Ya muchos me han negado Como lo hizo Pedro Ya no hay nadie que ayune Solo existe el rencor El odio y la calumnia Reina entre mi pueblo Es por eso que lloro Con pena y tristeza Porque veo que todos Se olvidaron de mí Ya nadie se recuerda Ese cruel sufrimiento Cuando diera mi vida En la cruz por amor Yo caí de rodillas Y comencé a llorar Y comencé a llorar Porque yo era uno Que le había olvidado Con no ir a la iglesia Con hablar de mi hermano Yo le estaba negando Como lo hizo Pedro Y le dije perdón Yo te pido Señor Nunca quiero que llores Por mi culpa mi Dios Quiero amarte y servirte Hasta el fin de mis días Y quiero que me ayudes Para nunca dejarte No llores más Jesús Te prometo Servirte hasta el fin de mis días Pero ya no llores más Pero ya no llores más Ya no llores más No llores más No llores más No llores más No llores más